Después de cinco años, por fin, me van a permitir que sea un poco sarcástico en esto, hemos alcanzado un acuerdo para renovar el órgano de gobierno del Poder Judicial, lo que sin duda creo que nos hace más fuerte a nuestra democracia, porque por fin se está cumpliendo uno de los mandatos de nuestra Constitución. Y en estos ocho meses hemos aprobado 11 importantes normas con rango de ley. Por ejemplo, la recientemente aprobada Ley de Paridad, también hemos aprobado la Ley de Amnistía, leyes tan relevantes como, por ejemplo, ya terminar de reformar todo el sistema educativo en nuestro país con la aprobación recientemente de la Ley de Enseñanzas Artísticas, y junto a ello hemos impulsado 27 proyectos de ley que ahora mismo están en fase de tramitación parlamentaria. España ahora mismo está en un momento muy positivo de desempeño económico. Bueno, ustedes me han escuchado decir que la economía española va como un tiro y efectivamente creo que ahí están los datos. Crecemos más que las principales economías de la Unión Europea. Hoy, como saben ustedes, hemos superado, y aquí está la cifra, pues nada más y nada menos que los 21.600.000 ocupados. Y estamos reduciendo las tasas de desempleo a sus niveles más bajos desde antes de la crisis financiera, es decir, en el año 2008. En el último año han aumentado los salarios, el número de trabajadores con contrato indefinido gracias a la reforma laboral que no impusimos, sino que acordamos con los agentes sociales, ha aumentado, y el porcentaje de españoles que tienen opción hoy de teletrabajar es mayor. En los últimos 12 meses, simplemente para darles una cifra, hemos transferido a la economía española, en estos últimos 12 meses, nada más y nada menos que una cifra extraordinaria de fondos Next Generation, 15.700 millones de euros. 15.700 millones de euros. Evidentemente, junto con el crecimiento económico y la fortaleza de nuestra economía, lo segundo para un gobierno de coalición progresista como el nuestro es la justicia social. El gobierno ha alcanzado un nuevo acuerdo con los agentes sociales en materia de pensiones y de seguridad social. Mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo, y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas. Y en tercer y último lugar, lo que hacemos es, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos. Por dar algunos datos, en este último año, como saben ustedes, hemos incrementado las pensiones de nuestros mayores, hemos, singularmente, las más bajas, el salario mínimo interprofesional, el número de hogares que reciben también el ingreso mínimo vital, y, lógicamente, también estamos viendo cómo hemos prorrogado las medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias, la reducción del IVA de los alimentos, el bono social eléctrico, el alivio hipotecario o la reducción del precio del transporte público, la adaptación y la mitigación frente al gran desafío del cambio climático y, lógicamente, la transición ecológica. Solo, por darles algún dato, en este último año, España ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al sector eléctrico en un 30%, en un 30%, disminuyéndolas a la mitad con respecto al año 2018, cuando llegamos al Gobierno. Hemos logrado que se vendan más vehículos enchufables que 10 y ha aumentado su superficie de agricultura ecológica, convirtiéndonos en uno de los 10 principales productores orgánicos del mundo. Y nos hemos convertido, y es el dato que me gustaría, sobre todo, subrayar a la opinión pública, nos hemos convertido en la quinta gran economía más sostenible del planeta. Lógicamente, la política internacional, aunque, evidentemente, la política internacional cada vez es más política nacional, como ustedes conocen bien. Hemos estrechado nuestras relaciones con 64 países de los cinco continentes. Hemos apoyado al pueblo ucraniano, frente al imperialismo de Putin, firmando, por ejemplo, un importante acuerdo bilateral, que nos, de alguna manera, afianza desde el punto de vista de esa relación para la próxima década. Hemos encabezado una de las presidencias rotatorias de la Unión Europea, creo que de las más exitosas de la última década, así ha sido reconocida por las instituciones comunitarias. Y nuestro compromiso con el derecho internacional es lo que nos ha hecho defender un alto fuego en Gaza, trabajar por una paz duradera en Gaza, basada en la solución de los dos estados. Y junto con países como Irlanda y como Noruega, pues hemos reconocido al Estado de Palestina. Y ahora, pues evidentemente, seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral.